La entrega personal de esta presea, un codiciado trofeo que ahora, en mano propia, entrega el Hijo del Santo al Hijo del Perro Aguayo. Amigos, primero quiero despedir al felino con un gran aplauso por haber poseído este trofeo anterior. Y hoy, en este día tan especial para mí, es un orgullo que el Perro Aguayo Jr. reciba el trofeo del máximo ídolo, del máximo ídolo de la lucha libre mexicana, el Santo. Felicidades, Pedro. A mí, a mí no me aplaudas, Santo. A mí, a mí me debes de alabar. Y, ¿sabes qué, Santo? Estás, estás en un gran error, en un gran error. Porque tú dices que el Santo fue la máxima figura de la lucha libre en México. Estás en un error. Porque el Santo, el Santo se hizo en las películas contra las momias, contra los vampiros. Estás en un gran error. Y, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. La máxima figura de la lucha libre en México, y es una leyenda viviente, es el señor, el Perro Aguayo, que está aquí presente. Esa, esa es una gran leyenda, la máxima figura. Y a mí, a mí, este trofeo, este trofeo, la verdad, a mí no me interesa, a mí no me interesa. Yo solo lo gané, permíteme, permíteme. Yo solo lo gané, solamente lo gané, para demostrarle a toda la gente, que no cree en mí. Ok, permítame tantito. Mira, Santo, mira, Santo. Y te voy a decir una cosa. Simplemente lo gané, para demostrarles a todos, que soy el mejor, que el hijo del Perro Aguayo, es el número uno. Y una cosa, Santo. Esto es para ti, y para toda esta gente. Para que vean, que a mí no me interesa, la leyenda de plata. Oye, eso es una felonía, Miguel. Sí, no puede ser, rompe el trofeo, el hijo del Perro Aguayo. Sujeta a Héctor Garza, el hijo del Santo, y la que se ha armado. Es que no le interesa. Se metió en problemas, el hijo del Perro Aguayo. No le interesa tenerlo en sus vitrinas, así de fácil. No le interesa, no le interesa, es una ofensa para la imagen, para la tradición, para la trayectoria del Santo. Pero a Perro Aguayo no le interesó, doctor. No tenía por qué romperlo, tenía por qué romperlo. No, 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 no. Es una felonía, Magadán. No falta de respeto total. Claro, claro. Porque el Santo es la máxima figura que ha tenido la lucha libre de final. De acuerdo con ustedes, pero no le interesaba. Discúlpenme. Pero por qué lo rompió, por qué Magadán. Discúlpenme, fue un momento malo. Discúlpenme, ya lo hizo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora el pique, la rivalidad es entre el hijo del Santo y el hijo del Perro Aguayo. Esto ya es de honor. Esto ya es de honor, Magadán. Pero mira, es que el perrito Aguayo la verdad estaba molesto después de esa falta, doctor. Con falta. La que le cometió el Negro Casas. Y todavía lo volvió a golpear. Bricio Carter no lo consignó, Miguel. Sí, así es, efectivamente. Bueno, pues aquí se aproximaba el comisionado en turno de Felipe Hamli. Subía Garza. Golpeaba al felino. Vean ustedes. Otro impacto más. Y ahí se lo dejaba al hijo del Perro Aguayo. Ganó el trofeo, la leyenda de plata, pero no de forma clara, no de forma legal. Utilizando ahí recursos prohibidos. Se hace de este trofeo. Vean ustedes, aquí estaba el referee haciendo el conteo. Los tres segundos que marca el reclamento. Con el apoyo de Héctor Garza, gana el hijo del Perro Aguayo. Y después, pues ya usted vio la que se ha armado en este escenario. La monumental Arena México. Aquí el momento en el cual rompe este trofeo. Una falta de respeto total para quien ha sido la máxima figura. El luchador más popular en México, el santo. El enmascarado de plata. Claro, no se podía quedar las cosas así. El hijo del santo se molesta. Y ahí está, lanzando el reto. Máscara contra Cabellera. Dime si diretes al final de esta contienda, Lobardo. Pues no dirán que no. Se puso interesante, doctor Alfonso Morales. Es increíble. La indignación es de todo México, Miguel. Sí, así es, efectivamente. Señoras y señores, un placer trabajar para ustedes. Esto es.